¿Sabías que en el 2009, un Bitcoin valía solo una fracción de un centavo? A partir del 17 de diciembre del 2020, el precio de un solo Bitcoin subió a más de 23.000 dólares. Imagina si hubieras comprado solo un dólar de Bitcoin en el 2009. Eso sería una verdadera riqueza que cambiaría tu vida. Ahora, puede que pienses que has perdido el barco del Bitcoin, pero ¿sabías que muchos analistas financieros anticipan que el precio de un Bitcoin superará los 100.000 dólares en el 2024 e incluso llegará a los 500.000 dólares por Bitcoin en el 2028? Si eres como la mayoría, puede que no entiendas cómo una moneda digital puede ser tan valiosa. O tal vez no entiendas nada sobre el Bitcoin. Exactamente por eso el futuro de la criptomoneda es tan brillante. El Club Bitcoin de MLS es innovador y queremos enseñarte todo lo que necesitas saber sobre las criptomonedas para que puedas empezar a acumular Bitcoin por tu cuenta. Nuestra misión desde el 2014, crear un sistema autogestionado para que los miembros puedan acumular Bitcoins gratis mientras aumentan sus conocimientos financieros, para que tú y tu familia tengan un mejor estilo de vida. Como miembro del Club Bitcoin de MLS, tendrás acceso 24-7 a las conferencias de autoayuda, formación mediante audiolibros y videos educativos sobre temas como Criptomonedas, carteras digitales débiles y fuertes, transacciones blockchain, descentralizar la financiación, DeFi y otros conocimientos esenciales que te llevarán a la libertad financiera a través de las criptomonedas. También aprenderás cómo Establecer tu propio crédito personal extremo y líneas de crédito para negocios. Estructurar las más ventajosas pólizas de seguro vitalicio. Establecer una banca infinita. E incluso cómo unirse a nuestra exclusiva Academia de Droidain de alto nivel. Y se pone aún mejor. Verás, también podrás obtener Bitcoin simplemente refiriendo a otras personas a nuestro sistema de apalancamiento masivo. El Club Bitcoin de MLS. Eso mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te recompensaron por contarle a un amigo sobre un restaurante? Bueno, cuando refieres a alguien al Club Bitcoin de MLS, eres recompensado con Bitcoin gratis. Y la persona a la que tú refieras puede empezar a adquirir Bitcoin por sí misma, mientras se va instruyendo al mismo tiempo. Bitcoin es el mayor secreto de Internet. Durante los últimos minutos, has estado en el lugar correcto en el momento correcto. Da el siguiente paso. Únete al Club Bitcoin de MLS. Ahora. Y empieza a construir la vida de tus sueños.